...médica, una instancia tan importante para la salud, el derecho a la salud en nuestro país. Miren, yo quiero comentarles y agradezco este retenimiento, porque es muy importante lo que está sucediendo y lo que ha pasado. Como les comentaba Jesús, yo estoy en el Consejo Nacional de Salud, elegido por las organizaciones sociales, en noviembre del año pasado. Entonces hay un proceso a través de la OMP, las organizaciones inscriben, votan, eligen y la ministra firma una resolución ministerial, en el caso de la sociedad civil, de los privados y de los trabajadores del sector. En ese contexto es que sale esta resolución del reciente el 9 de enero, pidiendo al Consejo Nacional de Salud que se elabore una propuesta para el fortalecimiento de... reforma del sector y fortalecimiento del sistema. Bueno, ahí se supone que se tenía que iniciar todo un proceso en el cual el Consejo debiera conducirlo, debiera darlo y elaborar ese documento. Bueno, han pasado los seis meses y el documento que ya es público...